A veces me asomo a contemplar por la ventana Como se pasan las horas, los días y las semanas Es uno de esos días en los que haga lo que haga Hubiera sido mejor no levantarme de la cama El mundo exterior es como la puta sabana Unos se comen a otros y solo el más fuerte gana Estático y apático, sin ganas de hacer nada Me estoy volviendo antipático por ser un alma anciana Cansado de medias tintas, de esperanzas extintas De que las cosas más lindas acaben siendo distintas Que pintas en un mundo en el que estás fuera de juego Siempre a contracorriente como un salmón noruego Prendedme fuego, admirad como ardo Disfrutad de la visión mientras podáis, putos bastardos No os olvidéis de algo, yo soy como el ave fénix Resurjo de mis cenizas después de haberme quemado Concentrado en seguir, concentrado Me siento atrapado por muros imaginarios Que yo mismo he dibujado He cambiado quizá demasiado Tras otro tornado que me ha arrasado por dentro Y casi nada me ha dejado Tirado en el sofá comiendo techo hasta el alba No hay mucha diferencia con estar criando malvas Los héroes también se cansan, hoy solo salvaré a mi barman Vino el caballero oscuro cuando esperabais a Batman Hace dos meses que no me afeito la barba Mi carácter es vinagre, los modales de Eric Carman En pleno invierno la noche siempre es más larga Y hasta el rey en el norte puede caer en una trampa No tengas prisa por hacer de mí un adulto Me siento más cómodo estancado en este punto Sé que los meses transcurren como segundos No puedo parar el tiempo y no quiero cambiar el rumbo Quizás sea un coñazo y si lo piensas no te culpo Ser normal no es mi fuerte, siempre tengo un lado oculto Quiero quedarme a vivir entre tus muslos para siempre Y gritar que le den por culo al mundo Concentrado en seguir, concentrado Me siento atrapado por muros imaginarios que yo mismo he dibujado He cambiado quizá demasiado Tras otro tornado que me ha arrasado por dentro y casi nada me ha dejado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!